Los devotos esperaban ansiosos la llegada de la mamita a la ciudad de Trujillo, sin embargo, se anunció a través del arzobispado metropolitano de Trujillo que se va a suspender la llegada de la Virgen de la Puerta, todo por la declaratoria del estado de emergencia en la que se encuentra la región de la libertad. La emoción y ansias por la visita de la mamita a la ciudad de Trujillo quedará contenida. Tras la declaratoria de estado de emergencia en la región por las protestas, el arzobispado metropolitano, a través de un comunicado, anunció la suspensión de la llegada de la Sagrada Virgen de la Puerta. Ustedes saben que estaba programado la Virgen de la Puerta para mañana, pero bueno, han declarado estado de emergencia también en Trujillo, estaba todo preparado, muy buen ánimo de los fieles, de las autoridades, pero hemos tenido que suspender para otra oportunidad porque no conviene en este momento. Son muchos los devotos que esperan celebrar los cinco años de coronación canónica que hizo el Papa Francisco en su visita a nuestra ciudad en el 2018. Dentro de su recorrido, la mamita iba a visitar centros de salud para derramar sus bendiciones a los enfermos y familiares. Aún seguimos en una coyuntura también muy difícil de la salud, lo que hemos vivido, estamos viviendo la pandemia en cuanto tal, y hay esa necesidad también de que la Madre de Dios conforte también a los débiles de salud, a sus seres queridos, y es un gesto también de cercanía, que Dios está con nosotros y la Madre de Dios igual. En la última misa que realizó el monseñor Miguel Cabrejos, en la conferencia episcopal, pidió por la paz en nuestro país y lamentó la suspensión de la actividad en honor a la Virgen de la Puerta. La mamita continuará en Otusco hasta que la hermandad de la Virgen de la Puerta confirme su peregrinación en Trujillo. ¡Gracias!